Soy Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco. Indudablemente le puedo decir que me siento muy orgulloso de que me etiqueten de franquista. Es de las pocas cosas serias que se pueden ser hoy en España. Y por lo tanto lo llevo francamente bien. El término de francamente lo recalco. Me hice franquista después de muerto Franco. Y cada día soy más franquista. Señor Alonso, el gobierno de Pedro Sánchez está decidido a exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos este mismo mes de julio. ¿Qué le parece? Pues me parece que el término exhumar no es el adecuado. Yo iría más bien al término profanación. Y si quieren profanar su tumba, pues van a tener que contar con cuatro problemas serios. En primer lugar la familia. En segundo lugar la iglesia, que me imagino que no abdicará de sus obligaciones. En tercer lugar el estado de derecho. Y por otra parte también algo tendrá que decir el pueblo español que dese cuenta que la mitad al menos fue franquista y era franquista ya en el año 36 cuando se revela contra el proceso revolucionario de la segunda república y contra el comunismo al que derrota. Por lo tanto si ya en el año 36 media España era franquista, imagínese usted a partir del 40 lo que ocurrió. Que murió como usted sabe Franco en una habitación de la seguridad social creada por él. No fue derrotado como Gilder o como Mussolini o como cualquier otro personal a los que quieren asimilar. ¿Pero usted no cree que es un clamor social sacar a Franco del Valle de los Caídos? Pues mire, los clamores sociales se inventan y se crean en la opinión pública. Es un concepto etéreo inventado, impostado para aparentar y cubrir un expediente que es el deseo ideológico y real de los que odian a Franco como odian a España de intentar un proceso similar al del 36 o lo que más pacífico para subvertir el orden y volver a la segunda república. El Valle de los Caídos no fue concebido para enterrar allí a los mártires y a los héroes de la guerra civil. ¿Qué sentido tiene que esté allí Franco que murió como usted reconoce en un hospital? Pues no fue voluntad de Franco como sabe todo el mundo, pero el hecho de que no fuera su voluntad no quiere decir que la familia no aceptara la voluntad del que le sucede, que es el jefe del Estado del momento. Y por lo tanto entrega su cadáver en el Valle de los Caídos a los monjes para que cumplan con su función como lo habían hecho con anterioridad con los 30.000 o 33.000 que hay allí enterrados. Lugar de reconciliación, lugar de oración y lugar para impedir o pedir a las generaciones futuras que no vuelvan a reeditar esos enfrentamientos y esa guerra. Las 33.800 personas aproximadamente que están allí enterradas no lo estaban todas por su voluntad. Hay muchos casos de traslados de cementerios enteros o de restos de soldados republicanos trasladados por la fuerza. Yo no conozco ni un solo caso que haya sido por la fuerza. Que ahora, 80 años después, pretenda vender, entre comillas, esa falacia, pues me parece bien. Pero hay registros, señor Alonso. Claro, es que el registro... Fichas personales con nombres y apellidos. Vaya usted al registro del Valle de los Caídos que existen y allí puede comprobar lo que le estoy diciendo porque no se oculta a nadie. En ese registro verá que el 80% tiene la autorización de la familia. Y en aquellos, digamos, que no tiene autorización de la familia es porque sencillamente no había ningún familiar a quien reclamar la autorización. Que ahora aparezca un nieto o un sobrino o no sé qué a reivindicar tal es más por razones políticas que por razones objetivas. Porque el objetivo... Hay razones personales también, usted lo acaba de reconocer. Hay casos que no estaban identificados y que se hicieron los traslados sin permiso. Y hay asociaciones... Sin permiso de los familiares. Sin permiso de la familia. De la familia, claro. No sin permiso de un juez, no sin permiso de lo que es exhumar un cadáver cuando no es familiar. Cuando no hay un familiar, los cadáveres se pueden exhumar cumpliendo una serie de requisitos. Pues esos requisitos es los que se cumplieron entonces. ¿Y estas familias que ahora reclaman recuperar los restos de sus seres queridos? Me parece perfecto si fuera posible. No es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede usted en un lugar donde hay 33.000 repartidos en probablemente cifras de 500 o 600? ¿Cómo puede usted analizar el ADN de una persona a través de un nieto? ¿Cómo puede? Lo que dice el juzgado del escorial es si fuera posible. Porque claro que es un derecho, indudable. Pero ese derecho colisiona con otros derechos. Y los otros derechos son de las otras personas que están enterrados en las mismas condiciones y lugar. Si los restos de Franco finalmente salieran del Valle de los Caídos, ¿dónde deberían estar? Pues mire usted, no conozco un mejor lugar. Creo que en España crear algo como los inválidos en París, para alguien que fue infinitamente superior a Napoleón, no se olvide que Franco no perdió una sola batalla, que Franco no destruyó a la nación, sino todo lo contrario. Lo contrario, construyó de la España que él coge a la España que él deja, no tiene absolutamente nada que ver. De ahí la importancia de, mediante ley, prohibir que se sepa la verdad, que se diga la verdad, de quién construyó los hospitales, de quién construyó los pantanos, quién llevó la SEAT, que era de todos los españoles, a Martorell, y el Largo, etcétera, que usted puede reconocer en su casa con sus padres, pero que públicamente probablemente no le puedan permitir. Usted hablaba de la reconciliación, que Valle de los Caídos nació como un lugar para la reconciliación. ¿Qué entiende usted por reconciliación? Es un acto individual y colectivo de decir, señores, no vamos a utilizar el pasado como instrumento de la política y sobre todo de futuro, que eso fue en definitiva la reconciliación de la transición española, desde el franquismo a la democracia. ¿Y quién participó en esa reconciliación? Pues ni más ni menos que Santiago Carrillo. Y nadie le significó ni señaló con el dedo por ser el responsable del mayor genocidio que se comete en España en Paraguayos del Jarama. Es mayor de todos. Sin duda, ni en número, ni en calidad, ni en cantidad, ni en calidad de las personas asesinadas. ¿Y a la inversa? ¿Los muertos de Franco? ¿Qué generó Franco? Aquí todos los crímenes que ustedes llaman de Franco tienen nombres y apellidos. Un proceso judicial y una condena. Condena que cómo sería de imputable los delitos de esas personas que Franco no las conmutó. Porque piense que yo he visto de los 33.000 expedientes, solo se fusilan a 13.000. ¿Que eso le parece una cifra enorme? Sí. Pero es que tiene que darse cuenta de que esos 13.000 que usted llama asesinados y que yo digo que fueron sencillamente condenados a muerte y no indultados, como en cualquier sociedad democrática o no democrática, en el año 77 la pena de muerte se retira en España, Francia en el 79, Inglaterra un poco después, esos 13.000 ejecutados de Franco eran convictos y confesos criminales, con crímenes, abyectos, horrendos, etc. No se olvide usted que en solo tres años murieron en España asesinados casi 60.000 o más de 60.000, depende de qué historiador. Salvador Puig Antic, ¿qué criminal era? Pues mire usted, sencillamente vaya usted al expediente, verá lo mismo que Companys, me puede decir que era Companys. Bueno, Puig Antic, el expediente, analícelo, estudiélo, y verá usted si había los que le trajeron, era el responsable del Partido Comunista que había participado en la guerra civil de manera determinante, que había participado en la muerte de Nin del Pong de manera determinante, que había participado en el maquis de manera determinante y que sencillamente estaba en España de manera clandestina para continuar la guerra por otros medios, porque la guerra al final para ellos, para el comunista, la guerra es un medio y un método revolucionario. ¿Y con los miles de cadáveres en las fosas comunes? Estoy esperando esos miles, porque es fácil mirar piedras. ¿Cree que no existen? Claro que no existen. Y se lo digo más claro. ¿Y los miles de familias que reclaman a sus muertos? Y los miles de familias, le repito, está instrumentalizado desde el poder. No es una realidad, no era una realidad y no será una realidad, porque más personas que ustedes puedan sacar o los que reclaman a los familiares pueden reclamar en sentido contrario. Póngalo en una balanza y diga a ver si unos tienen derecho a reclamar y los otros no, o si los tienen todos. Exacto, lo tienen todos, ¿no? Pues lo tienen todos, sí, pero es que aquí parece que solo tienen unos. La ley de memoria histórica solo se limita a una parte. Por eso yo he dicho que es una ley de memoria hemiplégica, parcial, sectaria, que no hace justicia, sino que va contra una parte de la sociedad. Señor Alonso, el PSOE quiere ilegalizar la fundación. ¿Teme usted que acabe haciéndolo? Pues no solo no lo temo, sino que será para el PSOE probablemente más perjudicial que para nosotros. ¿Por qué? Porque es clarísima y notablemente inconstitucional. Ni seríamos iguales porque nos discriminan, ni seríamos libres porque nos impedirían hablar con absoluta libertad, ni aceptarían el pluralismo político porque nosotros tenemos el mismo derecho que tienen todos y cada uno de los que están queriendo destruir a la nación y arruinando al pueblo, actuar. Es la misma libertad. Pero estos cuatro valores que usted me acaba de definir del artículo 1 de la Constitución, precisamente durante el franquismo, brillaban por su ausencia. Claro. ¿O no? Y quieren hacer lo mismo que hizo Franco. Pero me lo admite o no. Le llaman... No, le voy a admitir la diferencia abismal. Vamos a ver. El periodo de Franco fue un periodo excepcional. ¿En qué sentido? En todos los órdenes, porque veníamos de un trauma, de una guerra civil. Y lo prioritario era que el pueblo español saliera y se reconciliara de ese enfrentamiento civil. En segundo lugar, que generara una riqueza industrial, personal, etcétera, cultural, humana, que no había conocido en dos siglos. Tercero, que se impidiera que los partidos políticos volvieran a condicionar y enfrentar ese progreso y ese desarrollo de los españoles, que ni Franco creía, indudablemente, en los partidos políticos y que sabía lo que había sido el siglo XIX y XX. Y por eso se crea un sistema... Es una dictadura. No, es autoritarismo. Ningún dictador se limita a sus poderes, como hizo Franco. Ningún dictador tiene un parlamento para aprobarles leyes, como ocurrió con Franco. Pero los partidos estaban prohibidos. Pero es que eso no significa... Las democracias, no solo... La República Democrática Alemana se llamaba democrática y no era democrática. Pero los nombres a veces no se ajustan a la cosa, ¿no? Claro. Y media Europa comunista no era democrática y, sin embargo, se consideraba. O sea, que lo democrático no es que haya partidos políticos. Puede el pueblo español expresar su voluntad y, de hecho, en esos 40 años lo expresó y de manera mayoritaria... ¿Pero cómo si no hubo elecciones? Si las hubo en tres ocasiones o cuatro. Mira, el plebiscito para la ley de la reforma política, elección. Con anterioridad para el nombramiento del sucesor, elección. Las leyes orgánicas, hubo también otro plebiscito. Y cada cuatro años o cinco se elegían los tercios familiar, municipal y sindical. Porque las cortes se elegían en aquella época. Que a ustedes le hayan hecho creer que no hubo elecciones y que no había elecciones porque no había partidos políticos, lo entiendo. No, elecciones para decidir si Franco tenía que seguir dirigiendo el país. Es que eso... No las hubo. Mire, si lo hubieran planteado, si Franco en vez de vivir 40 años vive 200, hubiera ganado ese plebiscito que usted me plantea... ¿Pero quién iba a plantearlo? 200 años. ¿Quién iba a plantearlo si no había partidos? No, no, sencillamente la oposición. ¿Qué oposición? Hubo oposición. Usted hable con Federico Jiménez Losantos o hable con Luis Piomoa, hable con todos los comunistas que entonces había y hubo comunistas de verdad. Para que le reconozcan que el comunismo no representó nunca nada. Ni fue oposición a Franco y fue la única oposición que hubo. El Partido Socialista fue antifranquista muerto Franco. Cuando vivía Franco hicieron todos magníficas carreras, vivieron todos extraordinariamente bien. Entonces, para usted Franco no fue un dictador. No, fue un régimen autoritario de transición de la república a la monarquía. Y fue un régimen personal, sin lugar a dudas, carismático, sin lugar a dudas, reconocido internacionalmente, sin lugar a dudas. Cuando él muere, las Naciones Unidas guardan un respetuoso minuto de silencio. Sí, pero también hace poco el Parlamento Europeo condenó el franquismo. El Parlamento Europeo de hoy es un remedio de la historia y además se maneja con fines políticos. Y la política, si inunda Europa, pues va a terminar con Europa también. Antes ha dicho, Franco llevó a España desde la guerra civil hasta la monarquía. Efectivamente. ¿Al rey Juan Carlos lo designó Franco? Eso lo sabe usted mejor que yo. O debía. El problema es que es una de las cosas que se ocultan sistemáticamente. Es obra predilecta del régimen. Cuando se dice que Franco lo dejó todo atado y bien atado, se refieren a esto, ¿no? A la monarquía parlamentaria. Más o menos acertada de un periodista, creo que fue José Suevos. Y no es más que eso, que aquí Franco no tenía que atar. Franco se fue perfectamente, era un hombre enormemente pragmático, pero no era, digamos, en lo ideológico, un hombre encausado en una ideología. Pero, ¿Franco no era de derechas? Ni de izquierdas. Si ve usted lo que hizo en lo social, yo le diría que no solo... ¿Qué hizo en lo social? ¿Las libertades no estaban precisamente como ahora? Usted confunde... No, 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 yo le pregunto. Yo no confundo, yo le pregunto. Es que la libertad no puede trastocarse el libertinaje. Había en muchos aspectos más libertad, yo fui joven en aquella época, y le puedo garantizar que había en muchos aspectos tanta libertad o más. De hecho, en las casas no había ninguna puerta blindada. De hecho, podías pasear por cualquier parte de España a la hora que te diera la gana sin que nadie te molestara. Eso es libertad. Todo el mundo podía decir lo que pensaba y podía actuar como... A mí me dieron, mire, yo estudié Derecho en la facultad en Oviedo. La mitad de los catedráticos eran de izquierdas y luego se confesaron comunistas. Y no había censura con Franco en los medios de comunicación. Y hoy... No, pero con Franco. Y hoy, ¿cuántas veces me han entrevistado ustedes? La primera en 42 años. ¿Cuántas veces ha visto que un miembro de la fundación o alguien que tenga una idea discordante del arco constitucional tenga posibilidad de tal? Pero no será porque nadie lo haya prohibido, señor Alonso. Hombre, si es de facto, no hace falta prohibirlo. Sí, la censura prohíbe. No, pero es que la censura entonces era menos sutil que lo es hoy. Hoy existe una censura previa ideológica. Entonces me está reconociendo que había censura. Pero claro, esa es una censura evidente. Pero no era para manipular la verdad. Era para impedir que se dijeran lo que consideraban mentira. O sea, para imponer un discurso. A veces, no imponer un discurso. Era una manera de censurar lo que no era ortodoxo. Porque era una... Lo que no era ortodoxo según Franco. No, según el pueblo español. Franco había... ¿Cuántos periodos? ¿Usted sabe cuántos periodos había? Pero usted está equiparando Franco con el pueblo español. ¿Eran una sola cosa? No, no eran una sola cosa. El pueblo español seguía a Franco. Pero el pueblo español tenía entidad. Los medios de comunicación tenían entidad propia. Y había medios de comunicación dispares. Pero había muy pocos medios de comunicación. No había la pluralidad que hay ahora, seguro. La vanguardia era la misma de entonces. Lo regía... ¿La misma? La misma. Solo que entonces se proclamaba franquista y hoy se proclama antifranquista. Pero los dueños eran los mismos. Y la sociedad catalana que entonces era franquista se pasó... La sociedad catalana era franquista, señor Alonso. Pero vamos. Pero si el catalán estaba perseguido... Yo a usted le voy a dejar un libro cuando se vaya para que vea que no solo no estuvo prohibido el catalán... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No se podía hablar en catalán. Ni las ciudadanas. Ni estudiar. Que no es verdad. No es cierto. Yo le voy a dar... Pero usted está negando la mayor. Porque conozco muchos catalanes que me lo han explicado y me han contado y me han dicho lo que ocurrió antes de que usted y yo naciéramos. Vengamos al presente. ¿Qué le parece cómo ha gestionado Mariano Rajoy la crisis política en Cataluña? Nosotros no estamos aquí para hacer política. Estamos para enseñar la historia y permitir que la historia se conozca. Si Franco hubiera existido ahora ¿Cómo habría reaccionado? Sencillamente Franco en el año... No Franco, sino la justicia en el año 86 habría metido a la cárcel a Jordi Pujol pero por corrupto. Por defraudador. O sea que... Eso, sencillamente. Y a partir de ahí pues todo lo demás comprenderá usted que Franco no hubiera cedido ni una parte de la enseñanza porque no es cedible la enseñanza es común es única en todos los órdenes y debe serlo ni habría cedido en muchísimos aspectos de manifiesta inconstitucionalidad y de manifiesta digamos entrega a la destrucción de la nación. Para usted el 1 de octubre ¿qué fue? Un golpe de Estado sin lugar a dudas pero sin lugar a dudas de manera inequívoca La acusación de rebelión por supuesto supongo que la acepta. No solo la acepto sino que tendría que haberse previsto con anterioridad que el promover el promulgar el trabajar como se hizo desde 7, 10 años antes para cumplir ese fin indudablemente debería ser perseguible. Pero la violencia ¿usted la vio por algún lugar? Pues yo vi violencia porque es violencia solo que aparentemente pacífica Pues en todas las mesas que se tomaron pues sencillamente usted está haciendo un mal ejercicio de la democracia no es democrático lo que hace porque la constitución y la ley es antes que la democracia. ¿Y usted aceptaría una votación un referéndum en el que pudiera votar todos los españoles? Sin lugar a dudas todos los españoles. Pero lo aceptaría que se planteara todos los españoles. Por supuesto con las previsiones que establece la constitución y nada más. ¿Con qué partido político se identifica más la fundación ahora mismo? No me gustaría mojarme pero hay un partido político que veo con enorme simpatía porque está básicamente luchando porque la historia no se instrumentalice porque viene en su programa digamos la defensa de la unidad de la nación porque además en lo social es muy avanzado porque trata el problema de la inmigración como debería tratarse y porque además de todo eso pues lo encabeza esa gente digamos preparada formada y de una generación que nadie les puede tildar absolutamente nada y etiquetar. Ese partido es Vox. Se puede usted imaginar que... Pero no tiene representación en el Congreso. Comprenderá usted que eso no significa nada. Puede tenerlo dentro de un año. Por otra parte la verdad o la mentira nunca ha sido producto de un mayor o menor número de votos. La Fundación Nacional Francisco Franco ¿Cómo se financia señor Alonso? Pues es creo la única fundación de una transparencia absoluta de las donaciones o donativos de los patronos que son los que más aportan indudablemente y del resto de afiliados. ¿Cuántos patronos tiene? Entre 30 y 40. ¿Y afiliados? Pues unos 30 mil aproximadamente. Están creciendo mucho gracias a la campaña antifranquista impagable por otra parte que nos está haciendo el actual presidente del gobierno. Pedro Sánchez pero si lleva dos días Pedro Sánchez en el gobierno. Pues en dos días se ha hecho más que Rajoy en ocho. Subvenciones del Estado recibieron hasta el 2003 si no me equivoco. Nunca hemos recibido eso no fue una subvención se le llama subvención pero lo que fue realmente es un interés del Ministerio de Cultura para que un archivo privado pudiera también exhibirse públicamente en el Ministerio. Entonces vinieron se negoció dijeron esto cuesta esto lo asumimos estaría bueno que quisiera hacer un archivo al Ministerio de Cultura y que encima lo tuviéramos que pagar nosotros. Los afiliados sí que tienen beneficios fiscales por el hecho de contribuir como usted si quisiera dar un donativo como yo si doy una donación a la Fundación Pablo Iglesias Dios no lo quiera y no va a ocurrir. La ley de fundaciones sí que reconoce que las fundaciones deben defender un interés general ¿qué interés general defiende esta fundación? Si a usted le parece que la historia no es suficiente interés general Señor Alonso para usted ¿qué es la democracia? Pues la democracia es muchísimo más que una elección cada cuatro años la democracia es muchísimo más que los partidos políticos la democracia es el respeto al derecho ajeno la democracia es el ejercicio compartido del poder político y el control compartido del mismo democracia es un estado de derecho donde la ley sea igual para los que gobiernan que para el que no gobierna ¿Usted cree que ahora España no es una democracia? No es una democracia plena y cada vez se está deteriorando más la democracia y uno de los mayores problemas de la democracia es confundir democracia con antifranquismo es una democracia donde no hay división de poderes donde los reinos en 17 autonomías se ha dividido la nación transfiriendo una serie de competencias que dejan vacío de contenido el estado y sobre todo en lo ideológico el antifranquismo es evidentemente antidemocrático el antifranquismo no es democrático y si no vea a las personas que se definen antifranquistas y que están potenciando digamos la memoria histórica verá como son los mismos que destruyeron la democracia hace 80 años y pretenden pues llevarnos a una democracia a la Venezuela a la cubana en fin porque otros referentes ya no les quedan Señor Alonso muchas gracias todo lo contrario ha sido muy amable un placer y a su disposición siempre